Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy los fans del XMP han fumado porros y están sospechando de que Follies podría ser villano en la serie. Así es amigos, Follies, el personaje del que todos no esperamos nada. Follies junto a Vegeta, junto a Leonardo, construyendo castillos, dragones, estatuas para su novio, Vegeta. Es la persona de la que menos esperamos, pero hay veces en las que las personas de las que esperamos menos, son las que terminan sorprendiéndonos más. Actualmente, entre las sospechas de villanos están, bueno no sé si del todo villano, pero Quackity, no. Trabajando con la federación. Luzu, que de alguna manera está conectado con la entidad binaria, la entidad binaria también. Y por último, ahora mismo, Selvit, porque no sabemos si está con la federación. Es muy confuso el tema, porque Selvit ha escapado de la cárcel esta, pero él quedó con la federación en que iba a entrar, así que ahora mismo está en la federación, por así decirlo. Dice, el más desinteresado siendo el verdadero villano final. Yo tengo muchas opciones de quién podría ser el villano final, que eso lo quiero comentar en otro vídeo, pero en este caso sobre Follies. Esta usuaria dice, Follies es el que más disfrutó lo de ayer, o sea el evento, incluso dijo que se repita. Aparte, Quackity le dijo a Vegetta, Wacha, ¿con quién andas? Chaudai, tengo miedo. Ahí no puede ser, ¿se viene? Se viene. Oh, me vengo. Una buena gente. Sí, Follies es uno de los participantes más poderosos en el sentido de construcción. O sea, literal, eh. Que sí, puede ser alguien tonto, alguien que nos vemos muy desinteresado en la trama, pero oye, como dicen, el que menos está involucrado puede ser que el que realmente está más involucrado, solo que a nuestras espaldas, ¿no? Me imagino que las personas que ven a Follies en directo, se sorprenden porque 12 horas construyendo. Increíble, amigo. Pero bueno. Tenemos las primeras sospechas. Esta teoría la hizo un poquito más popular la usuaria G. Gohan, que dice lo siguiente. Ahora que empezamos a desconfiar de Follies, no es gracioso que desde un inicio haya bromeado con Ser de la Federación. Que incluso le dijo a Sofía que si alguien preguntaba, dijera de broma que él era el infiltrado. Que desde el inicio le dio a la Lore. Que es el protegido de Kukuruchu. Que hay algo viviendo en su dragón. Que Lid es esposo de Vegeta. El más fuerte de la isla. Que Lid, en su vida pasada, habría hecho lo que sea por Quagity, en fin. Estas son palabras de Follies, eh. Vamos a analizarlo un poquito porque primero dice que incluso le dijo a Sofía que si alguien preguntaba, dijera de broma que él era el infiltrado. Esto podría ser, o sea, puede ser que Follies se baje con la Federación. Y sea un infiltrado que se hace pasar. O sea, no han visto, a ver, me acabo de cortar un ejemplo muy conocido. ¿Recuerdan la serie de Un Show Mask? Yo creo que todos la han visto, amigos. Recuerdan que en Un Show Mask había un personaje que era muy tonto, llamado, creo que Thomas, algo así. Era como que una cabra, así, que le hacían así como le molestaban, ¿no? Y era muy tonto. Y resulta que el Thomas resultó ser como que un espía ruso, ¿no? Y resultó ser el más listo de todos. Pues, la teoría dice que, en el caso de Follies, él podría hacerse pasar como si fuese alguien tonto, alguien normal en la isla. Pero, en realidad, trabaja con la Federación, ¿no? Te lo pongo con ese ejemplo del personaje de Un Show Mask, ¿no? El Thomas este que era tonto y trabajaba en el parque. Era el personaje secundario más XD. Y luego nos enteramos que era un espía ruso. Y era muy, muy habilidoso y... Increíble, ¿no? Entonces, la teoría dice esto con Follies, ¿no? Que podría ser un espía, un infiltrado, por así decirlo, ¿no? Luego dice que desde el inicio del lore... No, le dio igual el lore. Que es el protegido de Kukuruchu. Sí, porque hasta ahora no hemos visto, en ningún momento he visto a Kukuruchu... Asustar o hacerle daño a... A Follies. Que hay algo viviendo en su dragón. No lo sabemos. Y que es el esposo de Vegeta, el más fuerte de la isla. Puede que Follies haya juntado con Vegeta... No porque lo quiera. Sino porque Vegeta es el más poderoso de la isla. ¿No? Bueno. No sé si sea el más poderoso de la isla. Pero sí el que mejor construya. Entonces. Si llegará el momento en el que... Si llega el día en el que se ponen en contra de Follies. ¿O es Follies tendrá de su lado a Vegeta, el más poderoso de la isla? Ya me estoy fumando, porra. Mira que ya me están haciendo... Ya me están volviendo loco las teorías del que se me ven. Me están volviendo loco. Bueno, buscamos aquí en Follies Federación. Oigan, yo sé que todos nos reímos de Follies diciendo una y otra vez que él puede ser parte de la federación. Porque es tan tontito. Y nadie lo toma en serio. Pero qué tal si lo dice de verdad. Oh my god. ¿Follies es el villano? ¿Hola? No lo sé, amigos. Ustedes saquen sus conclusiones. En realidad, Follies sí podría ser alguien de la federación. Hostia, tremendo hilo. O un traidor, porque en Kismep parece que hay relación con las nevadas. Y quienes se quedaron al final de eso fueron Follies y Quackity. Aparte de que Follies fue parte de la construcción de la fábrica de... De... ¿Quackity? Si saben ese lore lo entenderán. Bueno, la gente que se va al lore de las nevadas... No sé. Sin olvidar que a él no le molesta nada en la isla. Está cómodo con todo. Y si... Y todos... Y Leonardo es amiga de Cucuruchu. Al igual que una criatura extraña que habita en el dragón de Follies. La federación nunca ha llamado la atención como a los demás. Incluso bromea que él es parte. Dice... A Sofía le dijo la próxima vez que alguien te pregunte sobre quiénes son parte de la federación. Bueno, sé lo que ya vimos. Ay, pues es que Follies sí también yo digo que eso. Porque es tonto. Es alguien que ha vivido guerras. Vio la muerte. La vida. E incluso fue parte de la creación de esta misma con la fábrica de las nevadas. Sin dejar de lado que en el arco del huevo rojo. Él tenía mucha relación con ese ser. Hay muchísimas posibilidades de que pueda ser traidor o alguien con mucha relación en la federación. Y si tomamos en cuenta las palabras de Quackity hacia Ejeta sobre que observara con quién anda. Puede dar a entender que hay algo más. O igual puede ser utilizado sin que él lo sepa. Tal vez. Amigos, ya veremos qué pasa en esta historia. Yo quiero ver el arco de Vegetta... Este... Yo quiero ver el arco de Vegetta tradicionado y vengarse. Una bromita. Me despido con ustedes, amigos. No todos los que parecen. No confíen en nadie. Ya veremos el arco de Vegetta. Te dejo. Te dejo.